Septiembre 15. Destruidos bajo las leyes humanas. No manejes, ni gustes, ni aún toques en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres, cosa que todas se destruyen con el uso. Colosenses 2, 21-22. De tradición recomendada Mateo 15, 1-20. Pablo señala los extremos de rebeldía a los que pueden llegar quienes dirigen sobre las conscientes por medio de sus leyes. Son indebidamente severos desde el primer momento y por eso Pablo aborda sus prohibiciones no ya sólo de comer, sino tan simplemente de participar lo más mínimo. Tras haber obtenido lo que querían, llegan más lejos aún que el mandamiento, declarando ilegítimo siquiera probar aquello que no desean que se coma. Al final convierten en un delito hasta tocar semejante alimento. En resumen, una vez que los dirigentes se han arrogado el derecho a esclavizar las almas humanas, la adicción de nuevas leyes y la inclusión de códigos de conducta adicionales no tienen fin. De ahí que Pablo nos amoneste admirablemente diciendo que las tradiciones humanas son un laberinto en el que las conciencias se hallan cada vez más perdidas. Y, aún más, son trampas que atrapan a las personas desde un primer momento de tal forma que acaban por apiciarlas. En resumen, la adoración de Dios, la piedad verdadera y la santidad de los cristianos no consisten en lo que beben, comen y visten, puesto que tales cosas son transitorias, susceptibles de corromperse y se consumen con el abuso. En segundo lugar, Pablo añade que tales prácticas proceden de los seres humanos y no de Dios, quien, con su mano poderosa, derriba y destruye todas las tradiciones humanas. Pablo dice que Dios hace tal cosa porque quienes someten a las conciencias a cautiverio dañan a Cristo e invalidan su muerte. Porque todo lo que sea de invención humana no es vinculante para la conciencia. Meditación. En la iglesia de hoy creamos muchas leyes y pensamos que obedecerla nos ensalza a los ojos de Dios, hasta llegamos a someter la conciencia de otros. Sin embargo, algunas de esas leyes son simples creaciones humanas e incapaces de granjearnos al favor de Dios. Solo podemos disfrutar de tal favor por medio de Jesucristo, el Hijo. Las leyes humanas suelen obstaculizar nuestra búsqueda de la salvación. Septiembre 15 Enfrentará pérdidas, problemas y decepción, pero nada tiene el poder de separarte del amor condicional de tu Redentor. Como he dicho antes, amo la honestidad de la Biblia. No necesito una religión vana que me reduzca a pensar que la vida es mejor de lo que realmente es. No necesito una fe que me obligue a negar parte de la realidad para obtener paz. No quiero estar en la posición de tener que cerrar mis ojos a las cosas y hacerme creer que no están ahí. La Biblia es honesta. La sangre, las entrañas y el polvo del mundo caído se notan en cada página. Llena de historias brutalmente honestas sobre personas defectuosas y marcadas con análisis de un mundo caído. La Biblia requiere que nosotros también seamos honestos. Juan 13 a 17 Nara las últimas horas de Jesús con sus discípulos antes de la crucifixión. Él los está preparando para la vida sin su presencia física. Les está advirtiendo sobre las cosas que enfrentarán en el mundo caído. Este pasaje es más que un adiós, los amo. Es honesto hasta el punto de dar miedo. Jesús dice, si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. 15-20 Viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. 16-2 Miren que la hora viene y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados. 16-32 No es un panorama muy alentador para el futuro de los discípulos. Sus palabras probablemente son suficientes para asustar a los discípulos. Pero esto no es todo lo que Jesús dice. Este pasaje también está lleno de maravillosa gracia. Esta gracia está hecha a la medida de lo que enfrentarán los discípulos y todo lo que enfrentaremos nosotros. Vez tras vez les recuerda a los discípulos su presencia y su poder. Les asegura que no los abandonará como a unos huérfanos. 14-18 Los consuela con la promesa del ministerio del Espíritu Santo. 14-26 La razón de la esperanza de los discípulos en medio de las pruebas que enfrentarán y la nuestra para las que enfrentamos diariamente es capturada en las palabras finales de Juan 16. 15-26 Yo les he dicho estas cosas para que en mí hay en paz. En este mundo afrontarán aflicciones. Pero anímense. Yo he vencido al mundo. Versículo 33 El mundo puede ser un lugar peligroso. Sí, habrá tiempo en los que creas que no tienes lo suficiente para lidiar con lo que enfrentas. Sí, está tentando a pensar que has sido abandonado para enfrentar las dificultades por ti mismo. Sí, habrá momentos en los cuales veas hacia el pasado con remodimiento y veas el futuro con miedo. Pero en medio de todo esto existe razón para tener paz y esperanza. No es la paz que viene cuando la vida parece funcionar bien, cuando la gente a tu alrededor parece apreciarte o cuando tu finanza y tu salud están bien. Hay una paz más resistente que esta. Es encontrada en saber que tu Padre Celestial no teme ni será derrotado por aquello que te asusta o tiene el poder para derrotarte. La paz viene cuando descansas en el hecho de que la gracia te conecta con aquel que ha vencido todo aquello que puede atribular tu corazón y que no existe nada que pueda destruir esa conexión. Para profundizar y ser alentado, Romano 8, 31 al 39.